Muy buenas gentecita, bienvenidos aquí al canal de MyQVK, bienvenido, bienvenida como siempre aquí a tu canal de la retroarqueología, a tu viaje retroarqueológico sobre un vehículo de beach y chips. Bueno, en el último vídeo la verdad es que me quedé con muy mal sabor de boca en esta primera toma de contacto aquí a Peeble Beach Golf, a las playas californianas a estas playas estadounidenses donde vamos a disputar la cuarta y última ronda del torneo de guardián misterioso donde se van a decidir quién es el farolillo rojo de los seis mejores golfistas, quién es la medalla de bronce y quién es el campeón. Esas tres cositas quedan por definir y se definirán en cada uno de los encuentros que se disputarán. Cada encuentro determinará quién es el vencedor en esos tres aspectos. Me quedé con mal sabor de boca porque, bueno, esa primera de toma de contacto pues me pilló con muy mal interfaz de control de este simulador en muy malas condiciones y, bueno, pues hoy viernes, primer viernes de primavera, el día que se va a disputar el último partido entre Davor y Guardián, el último partido de la tercera ronda y ya da la cuarta y última, pues bueno, después de esa primera toma de contacto muy chusca y muy surrealista y que me dejó más confundido que otra cosa, posteriormente realicé un entrenamiento completo con Guardián a través del Discord y luego algunas otras pruebas, yo solo, en la soledad de mi habitación. Bueno, pues quería desarrollar un entrenamiento completo y quería grabarlo para tener ese puntito de tensión que se asemeja, que se asemeje un poquito al match de competición, que siempre hay un puntito psicológico en el que uno está más tenso que de costumbre. Entonces, ahora ya sí, con un buen monitor en el que estoy y creo en unas condiciones un poquito mejores, luego me saldrán mejores golpes o peores, pero por lo menos un poquito a viva voz, aunque voy a estar fundamentalmente en silencio y comentándolo justito y poco más, desarrollar un entrenamiento que me deje más o menos a gusto. Dicha esta introducción, empezamos con el hoyo 1, me pongo ya en modo semisilencioso, comentando exclusivamente lo justo y necesario del entrenamiento. Entonces, en este primer par 4, nos encontramos con que la salida se hace complicada en el lateral derecho, porque hay bastantes árboles y además vemos aquí que el viento sopla hacia la derecha. Eso en cierto modo nos favorece, porque nos obliga a apuntar más, apoyándonos en la izquierda para compensar con el viento y hace que la salida sea, yo creo, menos peligrosa de chocarnos con los árboles de la derecha. Así que voy a apuntar por aquí, estoy apuntando cerca del green segundo. Vamos con el primer tiro, un poquito en frío, el primer tiro y se nota en la precisión. No he calentado y como todo simulador deportivo, como todo deporte hay que calentar. Cuando compites a un simulador es lo que tiene, la simulación de la realidad, que te obliga a hacer unas praxis muy cercanas a las que se harían en la realidad. Hay que calentar un poquito físicamente la mano, el dedo, los ojos, habituarte un poquito a la pantalla, al escenario y psicológicamente para meterte en el juego en sí y desarrollar los golpes de la mejor manera posible. Bueno, vamos a este segundo golpe en el que tenemos bastante viento a la derecha y a su vez una caída de salida. Vemos que está muy inclinado hacia la derecha la horizontal, la base de lanzamiento. Este campo, si por algo destaca, es por las diagonalidades de base. Muy bueno, muy buena precisión y fuerza. Este campo es muy diagonal hacia todas partes, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Es muy difícil encontrarte una calle, un fairway, que sea totalmente llano. Ahí radica un poquito la dificultad, lo más característico de este campo situado en estas bonitas playas californianas. Venga, ya sí. Vamos a intentar jugar más que hablar, concentrarnos, más que darle a la lengua. Con mucha caída, justo al final y poca al principio. Hacemos una aproximación que como tal es buena. Tres pies. Sin confiarnos, porque hay mucha caída lateral. Vale, bueno, pues sin confiarnos, pero sí podemos estar contentos. Podemos, podemos estar contentos de arrancar con par el primer hoyo. Así que pasando al hoyo 2 nos encontramos el primer par 5. 518 yardas a bandera y la salida no tiene, no presenta mayor complicación que dejarla dentro de calle, una calle bastante ancha, ¿verdad? Salvo que hagamos una horrible precisión, esto parece que... Va a entrar en calle, pero... Peligrosamente, peligrosamente cerca, no solo del Rats, sino del arena, del bánker. Vale, esto da lugar a cierto engaño óptico, porque aquí parece que tenemos una caída de salida, aparentemente bastante diagonal, diagonal derecha abajo, pero si vemos aquí, donde estoy marcando yo con el puntero, no tenemos ninguna flecha hacia ningún lado, con lo cual, de salida no tenemos ninguna caída. Así que marcamos, como buenamente intuimos por viento y por desnivel, desnivel superior, desnivel vertical, de 16 pies, podemos tirar con una madera 3, le he dado más flojo, mucho más flojo de lo que yo quería, unido a la mala precisión, pues no está mal, no, no está nada mal, no está nada mal, no está nada mal, creía que me iba a quedar más cortito, quizá me ha beneficiado el bote y que dentro de Grinja todo está bastante llano, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Yo, como dice el gran Carlos Pérez Divín, todo pad de más de un metro es propenso y potencialmente fallable y requiere una buena aproximación. En este caso sería, bueno, pues todo pad de seis pies, ¿no? Tenemos bastante caída de salida. Pad cercano y peligroso. Lo solventamos con un birdie. Y vemos aquí otro hoyo, otro par cuatro con un gran peligro en el lateral cercano izquierda. Este árbol nos obliga a tener mucha precaución y en este caso el viento nos beneficia en el sentido que al apuntar ya de por sí el viento a la izquierda nos permite a nosotros apuntar a la derecha, con lo cual vamos a salir con más seguridad respecto a esos primeros árboles que están en nuestro lateral izquierdo. Bueno, yo voy a hacer aquí una salida no excesivamente... No excesivamente arriesgada iba a decir, pero... Esto puede atravesar la calle y salirse al rat de fuera, míralo, justo, 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 claro. Claro, si son doscientas treinta y pico yardas y vas con palo de dos cincuenta, pues hay que tirarle un poquito más flojo. Y yo le he dado al cien por cien, queriendo darle un poquito más flojo, siendo consciente que había que darle más flojo, no he sido capaz de ajustar esa fuerza. De cualquier forma, a green vamos a llegar, lo que pasa es que tenemos ahora un golpe menos controlado, mucho menos controlado del que tendríamos, pues lógicamente si estamos en la calle, en el buen terreno. Bueno, aprovechando que el viento nos va a impulsar, voy a jugar con un palo a priori cortito para estar en rats, porque voy con ciento sesenta yardas, que es algo menos de la distancia a bandera. Pero vamos a ver si ese viento, y aún así dándole un poquito más fuerte, por si acaso... Bien, bien, ah, no, bueno, bien, bien, demasiado pronto, demasiado pronto, demasiado pronto he dicho bien. Solo por curiosidad, quiero ver si ha botado fuera de green y ha atravesado el green después del bote. Botan rats, atraviesa todo el green, aparentemente cuesta arriba. Sí, sí, fíjate, esto un poquito más de fuerza que le he dado, esto un poquito más que no quería darle tanto, es muy difícil ajustar la precisión, o sea, sí, la precisión de la fuerza. Eso un poquito más es lo que quizás se me ha alejado. Nos pone en golpe de chip. Nos pone en un golpe de chip. 24 yardas, bastante largo. Mucha caída de salida hacia la derecha, con lo cual apuntamos, nos apoyamos un poquito en la izquierda, y vamos a ver si la aproximación... Como aproximación parece que sí, 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 nos quedamos a 7 pies, lo cual no está mal para un chip tan largo. Bueno, el par todavía no lo tenemos garantizado. Todo pat de más de 4 o 5 pies no te garantiza el éxito. Efectivamente. Bueno, compensamos, vamos a compensar el birdie de antes con... Este bogey que nos ponemos en el hoyo 4, lo afrontamos, tal y como hemos empezado el entrenamiento, en nuestro par. Hoyo 4, par 4 a su vez. Bueno, en la vista aérea, aparentemente parece que hay árboles que molestan, pero es solo en apariencia. En la vista general de nuestro campo vemos que en principio solo tenemos que poner bola en calle. Pero claro, aquí parece que tenemos un dilema, y es que el hoyo, el par 4, no es muy largo. Y es que el otro, quizá con mucho viento a favor, podríamos arriesgarnos a entrar en green, pero habría que tener mucho viento a favor. La otra alternativa, en caso de seguro no entrar, yo tiraría aquí a 100-115 yardas de distancia, para tener luego un golpe más cómodo. Estamos en entrenamiento, así que vamos a intentar entrar. Aprovechamos ese viento cruzado ligeramente a favor. Lo que pasa es que, claro, le tengo que dar más fuerte de la cuenta, tengo que apuntar muy a la izquierda, y es un golpe con mucho riesgo. Y al fallarme la precisión, pues me quedo corto. Me quedo corto, con suerte en calle. Vale. Vale, bueno, el mal menor, ¿no? El mal menor. No entrar, aunque quedarte en un golpe un poquito más descontrolado, que si directamente yo lo hubiese lanzado a quedarme a una distancia de 100-100 y pico yardas de bandera. Estamos en calle a 53 yardas. Caída de salida, viento a la derecha, ambas. Y a su vez, un desnivel total de 8 pies. Un desnivel vertical hacia arriba. Es un tiro totalmente descontrolado, ¿no? Si te sale bien... Si te sale bien, tiene mucho factor suerte. Creo que me va a salir bien. Que sea una buena aproximación. Aproximación. Vale. Vale. Muy bien. Salimos de este cuarto hoyo con un birdie muy... Bueno, un birdie que te da un chute psicológico, ¿no? Hay una pequeñita inyección de dopamina que siempre viene bien, pues de cara a este par 3, muy, muy, muy cortito, al que se trata aquí de hacer la mejor aproximación posible. Vamos a ver de dónde viene la bandera. Va. No habrá mayor problema en superar estos arbustos. Con mucho viento cruzado, mucho desnivel hacia arriba, 23 pies de desnivel hacia arriba. Podemos quizás salir... Sí, con el hierro 6 nos va a ser, creo que más que suficiente. Si no fallas la precisión, como la he fallado yo en este caso. Y short ya me lo ha avisado que se queda corto. Entramos, entramos, vale. Vale, entramos. Vamos a ver si el par no lo aseguramos. No, vamos a intentar asegurarnos el par. No vamos a precisar tampoco en exceso este tiro. A ver si suena la flauta, pues perfecto, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. A ver, nos quedamos a 28 pulgadas, lo cual nos garantiza, en principio, fíjate, gracias a la aproximación nos garantiza el par. Porque con esta caída lateral que tenemos, hacia la derecha, si en lugar de estar a 28 pulgadas yo me quedo a 3 o 4 pies, posiblemente me salgo de aquí con un bogey, ¿eh? No sería de extrañar. Primer agua, primer agua por delante. Tenemos ahí mar, tenemos auténtico mar. En este caso no con playas, sino con acantilado. De cualquier forma, pues aquí no hay más, no hay más historieta que dejarla dentro de calle. Si es posible sin salirse de la calle, porque el viento sopla muy a favor, entonces igual, si se nos va de madre el tiro de largo, nos salimos de la calle. Y yo he fallado la precisión por la derecha, y menos mal que he apuntado más o menos bien. Pero fallo un poquito más, fallo un poquito más la precisión, y te vas por el acantilado para abajo, ¿eh? Es decir, que aquí tonterías las justas. Cuando ves cierta dificultad, cierto obstáculo, cierto peligro, en este caso en forma de acantilado, es mejor reflexionar un poquito, planteártelo, plantearte el tiro de forma táctica, un poquito, porque fíjate, es decir, se te va un poquito más la precisión, tienes la mala suerte que el viento sopla un poquito más para allá, igual le das más fuerza de lo que le querías dar, y te vas al mar, y te vas al mar. Estamos en lo de siempre, ¿no? Y dirás, ¿y qué más da? ¿Qué tal? Bueno, a ver, en entrenamiento da igual, en partido que en tu casa, pues te vas al mar, jiji, jaja, que alegría. O sea, cuando estás en una competición y cuando los cibergolfistas a los que te enfrentas cada vez tienen mejor calidad, cada vez se toman más en serio esto, cada vez perciben esto con más rigor deportivo, tú ya eres consciente de que si te vas al mar, tus opciones a... bueno, sea el que sea tu objetivo, ¿no? Que en mi caso es el bronce, no es otro que la medalla de bronce. Si yo me voy al mar, ya he perdido la medalla de bronce. Ya la he perdido porque mis rivales no... bueno, puede ser que también cometan una catástrofe, ¿no? Pero en principio, si yo me voy al mar, gran parte de mis probabilidades de éxito las pierdo, me las dejo ahí. Por eso es lo que digo, que siempre ante obstáculos, para eso están los entrenamientos, ¿no? Y las anotaciones que vamos tomando en... en libreta... pues aquí el fallo de precisión va a hacer que... ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué mal medido este tiro! ¡Qué mal medido! Ah, pues se me presenta un golpe de chip lejano y con mucha pendiente ascendente, lo cual es un golpe de chip complejo y complicado complejo y complicado muy complejo porque el bote el bote va a pegar en la zona de Rats con tanta huesta arriba pero claro, si me voy de Madrid y le doy demasiado largo por evitar ese bote puedo incluso atravesar el green. Veremos. ¡Uff! ¡Uff! ¡Muchísima! La bola debía estar... Fíjate. Le doy replay. La bola debería estar incrustadísima en los 10 bajos para haber caído tan cerca con tanta poca... O sea, con tanta fuerza como le he dado. Vale. Bueno. Hay que estar preparado también para estas cositas, ¿no? Siempre se habla de caerse al agua, de irse a los arbustos y demás, pero también hay catástrofes que vienen simplemente de pequeñas sutilezas como esta. De un mal cálculo en un tiro en el tiro anterior me refiero al chip un mal cálculo fíjate no soy capaz de entrar a green un mal cálculo hace que te has dejado ahí tres golpes tres golpes te has dejado en la tarjeta en un par 5 es decir, aquí si en un par 5 te vas de bogey es que algo has hecho muy, muy mal pero muy mal un mal cálculo No, hombre, si en un par 5 te vas de bogey es que algo ha pasado, está claro, como mínimo Bueno, tenemos mucho mar al fondo, también al lateral derecho, pero no estorba, no hace obstáculo, podemos ver de dónde viene la bandera, hay un pequeño acantilado, un pequeño, bueno pequeño no, 29 pies de caída, de desnivel hacia abajo, viento a favor, viento a favor, par 3 muy corto, tan corto que salimos con el sándwich, parece que la salida es buena, y sí, un poquito el viento a favor nos la ha alejado esos 10-12 pies, que podría haberse quedado a 7-8 y se ha quedado a 20, entonces, lógicamente pues... Bien, 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 nos quitamos el mal sabor de boca del par 5 anterior, parece que ha sido un poquito al revés, nos hemos sacado una mala nota en el par 5 y una buena en el par 3, lo que en principio debería ser al revés, pero bueno, aquí parece que empiezan, como a mí me gusta decir, un campo muy diagonal, vemos los desniveles que tenemos un poquito que ir solventando, y vemos que tenemos agua a la derecha, mar, y aquí ya tenemos como playa, como una especie de playita, lo vemos aquí, como arena, acantilado y arena, eso viene a ser como el bánker, ya lo hemos hecho pruebas en entrenamiento, entonces hay que evitarlo, hay que evitarlo a toda costa, viento en contra cruzado, salida, no del todo cómoda pero tampoco muy difícil, nos vamos a quedar en calle, me ha beneficiado ese fallo de precisión por la derecha, y nos queda un golpe limpio a 200 yardas, no parece, bueno, cuidado porque el viento apunta directo hacia el mar, o sea, el viento viene cruzado de la izquierda a la derecha, no deberíamos tener mayor problema con 10 pies de desnivel hacia abajo, para acercarnos a bandera no deberíamos tener excesivo problema, estamos cerca de bandera, muy bien, muy bien, fabuloso, perfecto bueno, lo que pasa es que lo que decimos siempre, aquí tenemos no solo caída durante el recorrido de la bola hasta hoyo, sino caída de salida, o sea, lo que apuntemos donde apuntemos siempre se nos va a ir bastante más hacia la izquierda, y luego aparte durante el recorrido la caída que pueda, la gran caída que esto va a llevar, al final nadie, nadie va a pretender que emboquemos este tiro, pero bueno, vamos a intentar acercarnos también lo máximo posible nos vamos, es muy difícil, aquí son muchas cosas las que tenemos que evaluar, si nos hemos acercado a 5 pies, pues bueno, iba a decir, tenemos el par garantizado, para nada, con la caída de salida que tenemos aquí, para nada, tenemos el par garantizado de hecho, bueno, que mal, que mal tirado, mal tirado, pero aún así, es que era muy difícil, iba a decir, es que este golpe es casi más fácil fallarlo que invocarlo y ahora, porque estamos ya a 3, 3 es ese límite que haya la caída que haya, en principio, bueno, pues estamos ahí, ¿no? vamos de bogey, birdie, birdie, bogey, y vamos ahí entre menos 1, par, par menos 1, 8, 9, estoy en mi par, vale, bueno, no estoy del todo, estoy contento, de cara, de cara a competición, no me, no me disgustaría ir aproximadamente así, aquí sí tenemos ya un buen acantilado y una buena playa, es decir, aquí nos caemos como a un gran bánker, aguantan calle, quizá no, no, no aguantan calle, no aguantan calle, ahí vemos como tenemos ya una playa bastante ancha, así caer no pasa nada en la playa, ¿no? en el sentido de que es como salir de un bánker, el tema es el acantilado, el desnivel que tienes que luego superar, pues como dice el gran caddy Chema State, Chema, del canal de guardián misterioso, el gran entrenador de golf, de los mejores caddy que puedas, si estás pensando participar de nuevas, te recomiendo que contactes con Chema, que hagas algunos entrenamientos con él, entonces como dice el bueno de Chema, caer al acantilado, caer al mar, aunque sea a la playa, a la arena, es ya perder tus garantías de éxito en la competición, ya, aquí ya, pero bueno, son cosas del juego, ¿no? esto es como si dices, bueno, pues en el fútbol si voy perdiendo 1-0 y hago un penalti en contra, ya serían que es parte, ¿no? es parte del, es la cosa del juego, pegamos, uy, creo que estamos en Rats, vale, difícil, 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 uy, con la precisión tan mala, pues nada, una pena no entrar, una pena no entrar a Grimm en este segundo golpe, pero eso ha sido la precisión, la precisión tan mala, vamos a ver si no perdemos, que nos queda en medio campo, uy, 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 si es que era golpe de chip, era golpe de chip, cuidado porque estas cosas, dices, vale, me han pasado un entrenamiento, pero es que eso te pasa en competición también, era golpe de chip, y lo he interpretado como golpe normal, esta se me va larga, lo veía venir larga pero muy poco larga cuatro pies no está nada mal eso sí, con caídita de salida bien bueno, pues hemos subido nos hemos acostumbrado a lo bueno que era estar en menos uno en el global y ahora hemos subido a más uno volvemos a tener mucho mucha playa a la derecha una playa californiana bien grande y bueno, esta salida no presenta en principio mayor dificultad que ajustar bien fuerza bien precisión que no ha sido mi caso que no ha sido mi caso y si el viento no, nos vamos muy mal nos vamos a ras nos vamos a ras con mucha caída con mucha caída de salida hacia la derecha lo cual es peligroso teniendo en la derecha un acantilado tan cercano y una playa así que nos apoyamos por la izquierda bastante además que más vale prevenir que curar que encima estamos en ras y esto depende de la bola como haya quedado incrustada aparte de la caída de salida que puede hacer algún extraño que no que no termine de gustarnos vamos a ver una lástima una lástima una lástima que el que el bote no lo haya dado un poquito antes el bote el bote la ha desviado el bote la ha desviado el bote la ha desviado la bola venga golpe de chip 44 yardas bien 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 muy bien muy bien 22 pulgadas de de emboque prácticamente nos garantiza el par vale iba a decir no parece difícil este hoyo desde la vista aérea salvo cuando ves aquí el desnivel vertical de ti a bandera que son 21 yardas nada menos en la salida bueno apuntando la salida a 275 yardas 46 pies de desnivel hacia arriba con viento en contra pues bueno aquí no tenemos más más historia que salir lo más fuerte que podamos bien bien se quedará a lo mejor a 240 un tiro de 240 yardas igual 240 y algo 232 vale viento en contra y tanto desnivel hacia arriba pues es inevitable y ahora y ahora lo que tenemos son 21 pulgadas 21 pulgadas de desnivel superior que es bastante con un viento con un viento en contra vamos a ir con un palo largo es muy difícil es muy difícil ajustar cuando quieres ajustar al 94% 93% es muy difícil es muy claro justito justito es que es muy difícil pues si lo doy al 100% me paso seguramente si lo doy al 100% quizás me hubiese ido a un golpe de chip desde por aquí fuera cuando ajusta ahí pues eso a lo mejor 95% 90% cuando quieres ajustar al 93 94 es complicado claro es complicado pero al menos una vez más el par parece que no lo vamos a asegurar siempre y cuando hagamos una buena aproximación aquí vale la aproximación está bien pero 6 pies he tenido suerte que no hay mucha caída aquí con lo cual no creo que haya más problema en este 6 pies con 2 pulgaditas de subida tampoco es vale entra un poquito llorando pero ha entrado afrontamos ya con aquí el objetivo ya en estos 6-7 hoyos que nos quedan lógicamente es bajar ese más 1 y ponerte como mínimo en par y cuando ya vas con más 1 par más 1 con par vas relativamente cómodo con más 1 tienes esa sensación psicológica que vas a remolque a remolque quieres bajarlo lo vamos a intentar pero claro hay que ajustar mucho los tiros bien 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 al final se me ha ido un poquito al final parecía que se iba a quedar más cerca 4 o 5 pies se me ha ido a 11 se me ha ido a 11 que no está mal vale pero veremos a ver la cuanta pendiente tiene esto bastante 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 y esto es complicadito porque la pendiente es hacia la izquierda pero también vamos cuesta arriba me da fuerte sí me da fuerte muy bien 3 Otro par cuatro Que en principio Estas ramas que sobresalen Un poquito De los lados No me fío mucho de ellas Vamos a ver No parece que No, no parece Lo que sí parece a simple vista Es que la calle Va a estar totalmente caída A la derecha La salida es muy buena Calle caída Hacia la derecha No, perdón Hacia la izquierda Calle caída Hacia la izquierda Y viento a su vez Que sopla hacia la izquierda También Nos apoyamos bastante A la derecha Vamos a buscar un palo Bueno Que más o menos Compense ese Cierto viento Hacia atrás Con cierta Con once pies De caída vertical Hacia arriba Le hemos dado corto Y mala precisión Entraremos a green Bien 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 Claro Pero es que Hay que ir ya Ya no Bueno Claro Yo iba a decir Hay que ir ya Por los birdies Y Dieciocho Pies Está muy lejos De garantizarte El birdie Solo que en este caso Parece que es un hoyo Cómodo Con poca caída Si somos capaces De atinar Con la fuerza Bien 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 Es que esos pads Como comentaba el otro día En un entrenamiento Con Davor Con el maestro Davor Porque si es un maestro Del golf Del links Del golf virtual Estos pads Hay que meterlos Estos pads Que no tienen Excesiva caída Hacia los lados Sean más largos Más cortos Estos hay que meterlos Cuando ya Piras a A una posición alta En la tabla De la competición Porque en esos pads Es donde Marcan la diferencia Entre situarte De mitad Para abajo Mitas Mitas Para abajo A mitad Para arriba Estos pads Hay que meterlos Hay que entrenarlos Mucho Hay que meterlos Bueno Aquí tenemos El primer hoyo Con alguna complicación De salida Porque yo aquí Si apunto El viento sopla Hacia la izquierda Yo tendría que apuntar A la derecha Si yo apunto Aquí Me voy a chocar Probablemente Con los árboles Vamos a experimentar Dándole un efecto A la bola Le vamos a dar un efecto A la derecha A ver si nos compensa El viento Y aún así Vamos a jugar Con un palo Con una madera De 2.50 Una madera 3 Porque creo que si no Nos iríamos casi seguro Al Al Atravesaríamos la calle Y nos iríamos a Rats Nos ha salido bien El efecto Nos ha salido bien Nos ha salido Bien Relativamente No bien Como queríamos Si la salida No es mala No íbamos a entrar De todas formas De 2 a green Y ahora lo que tenemos Es Que decidir Si enviarla Lo más lejos posible Y quedarnos Quizás Aquí Bueno Aquí a 100 yardas Si 100 yardas Si A eso vamos a ir A 100 yardas A dejar la bola A 100 yardas De hoyo Porque el viento Nos la va a echar Un poquito para atrás Probablemente A 105 110 yardas Me refiero De distancia De donde caiga La bola ahora Al hoyo Un poquito más De la cuenta Yo creo No No Si Mira justo A 113 yardas Claro Efectivamente Así Bueno Pues ahora Eso sí Viento en contra Mucho viento Totalmente En contra Y desnivel Para arriba Viento en contra Desnivel para arriba Un poquito de caída Un poquito de caída No, no sé Caída hacia la derecha Un poco Sobre todo El viento en contra El viento en contra Con el pitching Waze Uff Hay que tirar un palo Hay que tirar un palo Más largo Hay que ir a un hierro Al hierro más corto A 130 Me vale 130 yardas Teniendo viento en contra Con tanta caída De subida Muy bien Exacto Exacto Bien, bien, bien 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 hecho el cálculo Bien Fíjate que lejos Me hubiese quedado Si tiro con el pitching Waze Ah, la pena Joder Estamos en lo de siempre Estamos en lo de siempre Me quedo a 6 pies En llanito Y tengo el birdie Conmigo Me quedo a 6 pies Con una caída Hacia la derecha Brutal Brutal Insisto Que para la tercera edición Del torneo Va a ser cuestión De mirar No, esto no Ah, no me deja Ahora Por lo que sea Ah, porque para los pads No vale esto Vale Le da muy largo Le da muy fuerte Joder Y ahora sí Fíjate Que le he dado más fuerte De lo que Yo Quería darle Y aún así Y aún así Me he caído Por abajo No Fíjate Estoy más lejos Ahora Ahora estoy a 7 pies Fíjate que de un De un posible birdie Me veo un bogey Me veo un bogey Como manda los cánones Ya verás Qué lástima Tío Qué pena Joder Y es que encima aquí No es la misma lógica Que antes Digamos Porque aquí Por aquí Por esta zona Hay mucha menos caída Y por aquí Por esta Hay bastante más caída Venga Tío No No está con rollos Si entra Que entre Ah Bueno Una pena Es algo de aquí Volviendo otra vez A ese Masuno Rancio A este Masuno Que te hace como sentir Que vas a remolque De la partida Joder 15 16 17 18 4 Hoyos Para intentar bajar Ese masuno Bueno Aquí cuidado Porque este árbol Aquí Yo este Tiro ya muy a la ligera Pero aquí me veo Como Parece un bosque Muy frondoso Muy rodeado de árboles No parece Que tal como apunta El viento Saliendo aquí Apoyándonos en la derecha No parece que Que haya mucho obstáculo Pero cuidado Si tuviésemos que apoyarnos En la izquierda Esto choca árbol Esto si Si hubiésemos apuntado A la izquierda Por el motivo que fuese Porque el viento Sopla del lado contrario Si apuntamos a la izquierda Yo creo que este primer árbol Que vemos aquí Se mete a la maraña Esa de hojas Otra de esas cosas Chocarle con un árbol Que te puede hacer Ya en el límite De cuarta ronda En el límite De los resultados Tan ajustados ¿No? Donde el bronce No lo jugamos Por un golpe Estamos a un golpe De diferencia Carlos y yo Donde el campeonato Entre Dabur y Guardian Están a un golpe También de diferencia Chocarte contra un árbol Ese tipo de cositas Te marcan la diferencia ¿No? Entre llevarte el campeonato Y quedar segundo O entre llevarte un metal O quedar cuarto con diploma Que no está nada mal Viendo el nivel Pero claro Entre diploma y metal Obviamente Nadie en su sano juicio Rechaza el metal Nos vamos De madre Mal, mal A ver Son 18 hoyos Por X tiros Cada hoyo Es imposible ajustar Y estar fino En todos Algunos se te va un poco Ya te confías O vas más rápido De lo que tal Ni los grandes maestros Como Dabur Como Guardian Hacen de forma precisa Todos y cada uno De los golpes ¿No? Vamos a ver el chip Que tal Corto, corto Ese bote Que ha dado En la coronilla Bueno, espérate Que todavía Venga Venga, vale Ese par A ver A ver De momento Yo estoy contento Con este entrenamiento No me he sentido mal Claro En comparación Al otro Que subí En el anterior Estoy contento Pero Salvo la puntuación De verte ahí En ese A tu par A tu par A más uno A tu par A más uno Y ver ese más uno Tanto ahí Ver ese más uno Ahí tanto Joder Que un poquito Te Te deja un poquito Esa sensación Agridulce Ahora espérate Que la salida Menos mal El viento Que me ayuda Que bien Ah, pues mira Uy Menuda suerte Hasta me ha beneficiado El 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 fallo De precisión Por la derecha Porque si no Me hubiese ido a ras Seguro La bandera La veo aquí En esta recta Por si No la ve Ahí está Una buena forma De ver Porque Yo en principio Veo que de bola A bandera Hay 22 A 22 pies O sea 22 pulgadas Vale, vale Pensaba Que eran pies Vale Vale, nada Es un palo muy ingobernante Es un palo muy ingobernante O un pelín más fuerte O un poquito apoyado más Una pulgadita, dos pulgaditas más por la izquierda Me podría haber apoyado Ay madre Son esos pares que dicen Vale, sí, par Pero yo ahora quiero bajarla Quiero bajar Quiero bajar del positivo Y no me vale Pero ya Vale Sí, good par Pero no me vale Para la tarjeta Tarea buena hacerse aquí un hoyo en uno Por tercera vez ya Nada, vamos a apuntar Y que tenemos viento a favor Y desnivel Bueno, qué mala suerte El bote Bueno, mala suerte Eso no se mire Porque si te bota en Bunker Y sale a Rats Podemos decir que buena suerte Así que tiramos desde Rats Un golpe de chip Y sale a Rats Creo que fuerte ¡Olé! Estos son los golpes que yo quería Este es el golpe que yo quería Vale, un buen chip Joder, hago repeticiones Antes de golpes chuscos Y este no Lo paso Oye, dentro de lo que Dentro de lo que ha ido La cosa Todo lo que iba comentando Al final afronto El último hoyo A mi par A Eben Lo cual está Siempre es mejor Que afrontarlo con más uno ¿No? La cosa aquí Es que este hoyo Esto termina Este termina con un hoyo Muy puñetero Por dos cosas Porque este Si es propenso al agua Este tienes el mar Este tienes un acantilado Y ni playa Ni nada No, la playa La tienes aquí al fondo Pero aquí tienes el mar A la izquierda Con lo cual te vas al agua Y has tirado ya la partida Y el campeonato A ver Siempre exagera un poco ¿No? No necesariamente Has tirado el campeonato Pero te van a subir Dos golpes en la tarjeta En el último hoyo De la última ronda Del campeonato Te subes dos hoyos De tarjeta Te viento a punta Vale Viento a punta Hacia el mar Y hay un árbol Puñeterísimo Puñeterísimo A 260 Lo voy a tirar A 250 Venga Me vale Me vale Me vale Todo lo que sea Que no caiga el agua Que evite el árbol de obstáculo Y que encima quede dentro de calle Es Perfecto Es perfecto Para este Para este hoyo Ahora sí A gris nos entro ¿Vale? Es perfecto Relativamente Porque Yo quiero tirar Uff Quiero tirar aquí Yo si tiro aquí Claro es que aquí no puedo Por el tema Por el tema Del Algún efecto No puedo bueno te vas con te vas contra el árbol o sea yo ahí si yo ahí hubiese cogido un palo más largo pero lógicamente más 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 raso más bajo apuntando donde ha apuntado me voy contra el árbol y es que tampoco voy a apuntar en otro sitio porque si apuntó más hacia la izquierda el riesgo de irme al mar es grandísimo con el viento a favor podría haberle algún efecto hacia la derecha y demás pero bueno la circunstancia se ha dado bien o sea es decir de momento he hecho los dos primer los dos golpes primeros los dos golpes que yo quería que ya dices joder para terminar el el campito vaya hoyo 18 ahora sí parece esto tiene caída hacia la izquierda y a su vez viento hacia la izquierda creo creo que el golpe puede ser bueno el golpe es bueno no es nada fácil en esta circunstancia no es nada fácil aproximarte a aproximarte a hoyo una pena porque una mejor aproximación no es este no es un pat imposible ni mucho menos no es un pat imposible pero tampoco es fácil encima creo que me queda corto y me queda corto es una pena porque un poquito más fuerte un poquito más fuerte así lo hubiese dado nada menos nada media media puntito más fuerte me voy del hoyo con menos uno lo cual hubiese estado pero que muy bien pero aún así como se han dado las circunstancias irme de este entrenamiento más formal irme de este entrenamiento más formal a mi par me voy contento consciente de que hay cosas que pulir y que mejorar de cara al por ejemplo esto por ejemplo esto por ejemplo esto que si antes hablo joder me he quedado como veis al muñeco es como estoy yo ahora mismo en mi habitación vamos a ver qué ha pasado aquí a 18 pulgadas tío y te fallas un golpe aquí ha pasado que le da un más fuerte de lo normal sencillamente me he quedado como el muñeco encima soy tan masoca que me recreo y lo pongo aquí para que lo veáis a punto de irme con menos uno del entrenamiento y me voy con más uno bueno a ver en cierto modo es anecdótico y simbólico cuidado eh cuidado con que es anecdótico y simbólico porque esto igual que te pasa aquí relajado te pasa en competi que ya estás ya ves que has terminado que tal y haces el último tiro y te vas con un golpe de más a la tarjeta entonces bueno pues nada ya acabo aquí este entrenamiento me voy con buenas sensaciones quitando esto último muchas cosas que mejorar muchas cositas que mejorar de cara a la competición bueno bueno quizá el jugar en silencio hace que la energía se canalice más en sí mismo en el juego bueno por lo demás no está no está mal no está mal no está mal al par bogey par bogey par no está muy bien par 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 bueno 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 está bien eh está está bien me voy contento me voy contento me voy contento porque he sido más contento lógicamente con menos uno menos dos pero 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 bueno una cosita el hoyo 18 el hoyo en el que se termina ya no el campo sino la competi en sí misma es duro de narices o sea es es como terminar en la mayor tensión posible en la mayor tensión posible porque ese árbol hay en el medio y esa playa a la izquierda pues bueno te trae un poquito por el por el camino de la amargura bueno nada más gente esto para guardián y compañía que se vean aquí las estadísticas me voy contento